Música Muchos nos dijeron que pusiéramos los pies en la tierra y olvidáramos todo. Mientras que alguien nos ofreció su palabra firme para reconstruir nuestra confianza. Al principio pensábamos que nuestra colonia necesitaba pavimento. Música Hoy nos damos cuenta que queríamos dignidad para que nuestro barrio y su gente crecieran. Soy Pepe Yunes, pienso y decido libre.